Hola, soy Pilar, soy delegada de UGT, soy encargada del centro de la SEPELLO, entonces la tarea nuestra, como yo, como las chicas, estamos desinfectando el centro de arriba a abajo porque viene a una persona trabajando y aparte de esto, cuando salgo de aquí, voy desinfectando tiendas de Movistar y bancos para que la gente y el público lo tenga todo desinfectado. Muchas gracias y un saludo. Gracias.